Mi Padre El Sacerdote fue el Ais y el Sacristán pura goma Mi vestimenta la hicieron con hojas de marihuana Y en la pila del bautismo echaron puro bucanas Para después de bañarme toda la gente brindara Mi cuna me la porcaron con puros cuernos de chivo Los balazos me arrullaron de cuando yo era un chiquillo Por eso soy malandrín, el miedo no he conocido El ritmo bautismo tocaba la sensación en la sierra Y se pusieron bien locos con un ladrillo de hierba Traían los ojos bien rojos y la boca bien reseca También se apareció el diablo queriéndolos asustar Pero le dieron un pase, también se puso a cantar Dijo vengo a ver al niño, lo quiero felicitar Mi cuna me la porcaron con puros cuernos de chivo Los balazos me arrullaron de cuando yo era un chiquillo Por eso soy malandrín, el miedo no he conocido Por eso soy malandrín, el miedo no he conocido Gracias.